O sea, no, no hay necesidad, todo a su tiempo. Dicen, bueno, pero no se usa. No, sí, ya hay vuelos y cada vez van a haber más vuelos. Y ayer hablaba yo de cómo hay un daño estructural en la Terminal 2 porque no hicieron bien la obra. Y tenemos que apuntalarla y si se necesitara, por ejemplo, cerrar una parte, tenemos ya el aerobuerto alterno. Si no lo hubiésemos construido en tan poco tiempo, pues imagínense en qué situación estaríamos. Lo mismo en el caso de la refinería, ya está construida. Ah, pero todavía no produce gasolina. Ya va a producir, ya va a producir. Lo importante es que ya la tenemos. Ya quisieran otros países contar con una refinería así, aún no integrada y aún no produciendo. Brincos dieran de alegría. Entonces, todo va a su tiempo, en donde vamos a tener menos posibilidad de operación. Por eso, Claudio y todos estos que no nos quieren, quieren retrasar más lo del Tren Maya porque tendríamos menos tiempo para la operación. Por ejemplo, en el aeropuerto tenemos dos años por delante. Gracias. 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 Gracias.